Estados Unidos ha comenzado a retirar sus tropas de Afganistán como parte del acuerdo firmado con la milicia talibán el mes pasado. Las primeras tropas estadounidenses en retirarse pertenecen a una base ubicada en la provincia meridional de Helmand y un bastión talibán, y otra situada en el este del país. El acuerdo suscrito entre ambas partes estipula que todas las fuerzas extranjeras abandonan a Afganistán en un plazo de 14 meses. En el pacto, los talibán se comprometen a luchar contra los grupos terroristas como Estado Islámico y Al Qaeda, así como entablar conversaciones con el gobierno afgano. Por su parte, el presidente Afganistán tiene previsto anunciar las condiciones de un intercambio de prisioneros con la milicia talibán.